Ves que ya no queda la dama. Venga, oye, venga, que vamos bien. Corri, cabrón, que pasa. Venga, que vamos bien, oye. Ahí estamos, con dos, bien, ahora, lo vamos. Es de los poquitos que nos quedan. Ahí nos sentamos, ya no es la lucha porque ya aclara la situación con yo finalverde. También con varios puteras. Y está la lucha que va a jugar, se va a hacer una mente mínimo en la gente de todos los córdores. ¿Cómo animamos? Han nuestros seleccionados, no animamos a nuestros córdores. Toda vez que está, como van a mantener ahí. Campano, Carmen, Campano. Vamos, Campano, Carmen. ¿Qué os parece? Yo paso de dar más vueltas ya. Ya está. Bien, está. ¿Ab해야�ıl, eh? Pues bien, estoy bajando del puente. Gracias. 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 Gracias.